Presidencia de la República Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Gracias, muy buenas tardes. Quiero en primer lugar saludar al señor Rector de esta Universidad de Nahuac, al Padre Kirse, agradecerle esta gran oportunidad de estar con ustedes, con la familia Nahuac, con esta celebración y clausura que me distingue acompañarles de este 50 aniversario, de los eventos conmemorativos de 50 años de esta gran institución educativa del país. Y para mí es motivo de gran honor poder reunirme con padres de familia, con rectores, autoridades educativas de esta gran institución, con exalumnos de esta universidad, pero especialmente con jóvenes estudiantes de distintas carreras. Quiero saludar al señor Gobernador del Estado, agradecerle la gran oportunidad de regresar a mi casa, al Estado de México, y de poder estar, repito, en esta institución educativa, saludar a distintos exalumnos que forman parte del equipo del Gobierno de la República, que trabaja por México y que son egresados de la Universidad de Nahuac. Recientemente a una egresada distinguida y talentosa, ahora Procuradora General de la República, por sólo mencionar varios de los colaboradores que forman parte de este equipo de trabajo. Y en este espacio, pues me da mucho gusto ver a muy distinguidos, connotados y exitosos hombres, mujeres que han egresado de esta universidad. Al escuchar a Tony Slim, me van a hacer referencia a lo que le tocó vivir, que yo también quiero hacer un poco de referencia de ello, lo que seguramente nos habrá de deparar el futuro a todos como sociedad. Los grandes retos que habremos de enfrentar. Saludar aquí a padres de familia que acompañan a sus hijos y a muy distintas personalidades de distintos ámbitos, de la comunicación, de la educación, en fin, de distintos quehaceres de nuestra sociedad y a quienes saludo con gran respeto y afecto. Padre, nuevamente me da mucho gusto, insisto, poder acompañar en la clausura de este 50 aniversario de la Universidad de Nahuac. Y permítame dejar un poco de lado el mensaje que tenía preparado. El discurso quizá regrese a él, pero al estar escuchando las distintas intervenciones que me han antecedido en el uso de la palabra y sobre todo queriéndome dirigir a los jóvenes estudiantes que están aquí presentes, los que todavía no salen de vacaciones, los que ya están por irse, quiero compartirles un poco la visión del gobierno de la República y por qué la importancia de realmente poder acrecentar o realmente fortalecer nuestro capital humano a través de la educación. En la educación, sin duda, más allá de la retórica, más allá de lo que han dicho muchas grandes personalidades de la humanidad sobre la educación, sin duda es el pilar más importante que da herramientas, que da formación, que da preparación para que las nuevas generaciones puedan realmente incorporarse a una vida que les depare mayor calidad de vida y condiciones de realización plena y en un mundo, sin duda, de mayor competencia, de mayor competencia global. Al estarles viendo, al estar saludando a varios de los jóvenes aquí presentes, ahora también esta universidad en la que estudia mi hija Paulina y que está aquí entre nosotros. Me hizo recordar que hace justamente, pareciera que fue ayer, así les va a ocurrir, así de rápido se va el tiempo, pareciera que fue ayer, pero hace 30 años que estaba yo en el lugar que ustedes hoy ocupan, ahí estudiando mi universidad. En otra que se me va a quedar sentida, pero voy a ir padre, pero es más joven creo, iré a su 50 aniversario. Pero todas grandes instituciones, pero ahí estaba, estaba estudiando y el México de ese entonces era uno muy distinto del que les está tocando vivir y seguramente de aquel del que ustedes serán parte protagónica en el quehacer del mundo de mañana, del México del mañana. Hace 30 años y quizá más cuando esta universidad estaba naciendo en el 64, efectivamente, padre, yo no había nacido, pero estaba a punto de, a dos años, nací en el 66. Pero desde entonces acá, sin duda, el México ha evolucionado de manera muy rápida, muy acelerada y cada vez lo hace más rápido. En el mensaje de Tony, como exalumno de esta universidad, así lo refirió, y es cierto, la velocidad a la que el conocimiento se adquiere, crece, cambia, se acrecienta, es cada vez mayor y de forma mucho más acelerada. Hace 50 años, cuando empezaba esta universidad, en México vivían una tercera parte de la población que hoy tenemos, exactamente 35 millones de habitantes, hoy somos cuatro veces más, ciento, o casi cuatro veces más, 120 millones de habitantes. México, por su población, es el decimoprimero en el mundo, un lugar importante y relevante, lo es por población, lo es por territorio, lo es por el tamaño de su economía, pero estos espacios los ha ganado en el paso de estos años y de manera muy rápida. Si consideramos que somos un país joven, de apenas 200 años de ser independientes, soberanos, hay países mucho más desarrollados que tienen más años de vida. Somos un país joven, pero que buena parte del crecimiento y de la posición que hoy guardamos se ha logrado en los últimos años, en sólo en los últimos 30 o 20 años. El ser la decimoquinta economía del mundo, el ser uno de los países hoy más abiertos en el mundo en cuanto a esa economía, de pasar de ser en los años 80, en los años 80, buena parte de la economía dependía de los ingresos de las ventas de nuestro petróleo, buena parte de nuestras exportaciones dependían de la exportación de petróleo y eso ha cambiado en tan sólo 30 años. A 30 años de distancia, hoy evidentemente nuestra economía no está significativamente petrolizada. Sí son muy importantes los ingresos petroleros para los ingresos del Estado, para los ingresos del gobierno, uno de cada tres pesos que tienen de ingreso los gobiernos en todos los niveles vienen del ingreso petrolero, por eso tan importante es el precio que tiene el petróleo en el mundo, precio que no depende ni del gobierno ni de los mexicanos, depende del mercado internacional, el precio se fija por las reglas del mercado internacional, pero evidentemente cuando baja el precio del petróleo se afecta sensiblemente los ingresos de los gobiernos, no así de la economía nacional. Nuestra economía hoy, el ingreso petrolero debe ser del orden de 4 o 5% del Producto Interno Bruto, somos un país que se ha modificado de manera muy acelerada, hablo, insisto, de los últimos 30 años, que nos hemos diversificado, hoy somos un país de manufacturas, somos un país que producimos además productos mucho más complejos, evolucionamos para competir con otras economías similares a la nuestra, con quienes entramos en enorme competencia, es el caso por ejemplo de China, a principios de los años 90 tuvimos que encontrar la manera de competir con China y eso nos ha permitido hoy ser un país abierto, de los más abiertos al mundo, con 45 tratados de libre comercio, que nos permiten participar en mercados en el que hay más de 1.100 millones de consumidores, hoy, esto es en lo económico, si volteamos a ver en la parte política, la evolución todavía ha sido mayor, cuando yo era un estudiante al igual que ustedes, cuando estaba en la universidad, prácticamente había un partido político casi único, predominante, no había llegado entonces la primera transición democrática, si nos fuéramos un poquito más atrás, dentro de estos 50 años de aniversario que tiene la Universidad de Anáhuac cuando se inició, bueno, no había ni siquiera los diputados que representaban a los partidos minoritarios, es decir, que si bien no triunfaban en una elección, sí tenían derecho por la votación que obtenían a un espacio de representación dentro del Congreso de la Unión, y eso posibilitó que México se fuera abriendo políticamente, fuera abriéndose a una mayor pluralidad, a una mayor diversidad, y al final de cuentas encontrarnos en el año 2000 con la primera transición democrática, cuando por primera vez un partido que había venido gobernando México durante más de 70 años perdía la presidencia de la República, y llegaba otro partido que gobernó durante dos administraciones para nuevamente darse una segunda transición democrática, y seguramente será algo común de nuestro sistema político el ver alternancias políticas, porque al final de cuentas lo que sí hemos logrado en este poco tiempo es ser hoy un país democrático, un país abierto, un país que respeta la libertad de expresión, las libres ideas, y que genera espacios precisamente para el debate de las mismas. Ese es el México de hoy, y hoy nos ocupa como gobierno cómo identificar, que ese fue el diagnóstico que hicimos al inicio de la administración, los grandes problemas que entonces como país estábamos enfrentando y cuáles eran los ajustes que había que hacer. Y esto dio lugar, esto dio lugar al Pacto por México, impensable quizá cuando la competencia política, impensable tal vez cuando nos encontramos, nos enfrentamos, los candidatos de las distintas opciones políticas para llegar a la presidencia de la República. Pero sólo un día después de haber asumido esta alta responsabilidad, esta tarea de gobernar a México y ser el jefe del Estado de las instituciones de nuestro país, el jefe del Estado mexicano con lo mandato de nuestra Constitución. Sólo dos días después, al segundo día, la transición permitió ir construyendo un acuerdo político con las principales fuerzas políticas, de izquierda, de derecha, para definir una agenda de cambios que hicieran posible que México pudiera cambiar y que pudiera acelerar su transformación toda vez que si bien habíamos cambiado políticamente, habíamos cambiado socialmente, advertíamos que no habíamos logrado revertir rezagos, problemas y sobre todo acelerar el ritmo de crecimiento. Y no había sido posible porque no habíamos logrado tener los acuerdos suficientes para hacer distintos cambios constitucionales, a distintos leyes, reglamentos y simplemente porque no había habido la mayoría necesaria para alcanzarlos. Y esto dio lugar al Pacto por México, más bien esta necesidad, la voluntad, la civilidad y la madurez política de las distintas expresiones políticas, las principales, hicieron posible la definición de una agenda transformadora que 20 meses después se hizo realidad. Bueno, gradualmente se fue haciendo realidad, pero 20 veces después ya se habían materializado los cambios legales de lo que han sido denominadas las reformas transformadoras. Once. Seis de ellas particularmente para impulsar el crecimiento económico de México, porque en el crecimiento económico está el pilar también de la generación de oportunidades para todos los mexicanos, para toda una sociedad. Si México no crece, si un país no crece económicamente, difícilmente genera espacios de oportunidad para su población. Y México en los últimos 30 años, si bien con toda esta evolución y cambios de la que he señalado, de la que hemos hablado, Tony y un servidor, el ritmo de crecimiento económico era muy bajo, apenas en promedio 2.2 por ciento y suficiente para abrir oportunidades a una población predominantemente joven. Buena parte de la reforma, seis de las 11 reformas están orientadas al crecimiento económico. Otras, para consolidar nuestro régimen democrático, hacer cambios en el orden jurídico, político electoral, reglas que ahora habrán de probarse en esta elección intermedia, reglas que permitirán que ahora los partidos políticos estén postulando al 50 por ciento de sus candidatos o candidatas que sean mujeres, que haya equidad de género en la postulación de candidatos de todos los partidos políticos, entre otros cambios que se hicieron a esta legislación. Otras reformas de orden social, como lo es la reforma educativa, en donde el gran reto fue transitar de la cobertura ahora a la calidad de la educación. No quiero extenderme en mi mensaje refiriéndome cuál es el alcance de cada una de estas reformas. Pero lo que sí es cierto, con las reformas que hemos hecho en materia de competencia económica, de telecomunicaciones, con la reforma energética, con la reforma educativa, con la reforma financiera, con la reforma hacendaria, todas estas reformas verdaderamente difíciles de concebir se pudieran alcanzar en tan poco tiempo. hoy tenemos nuevos cimientos, tenemos un escenario distinto de aquel que teníamos cuando llegamos y cuando arribamos al gobierno y esto abrirá al país mayores oportunidades. Déjenme decirles que los cambios difícilmente se materializan de la noche a la mañana y en pocos meses. Si llevábamos años teniendo condiciones que no nos permitían despegar y al haber hecho los ajustes, tampoco esperemos que en muy poco tiempo estos ajustes y estos cambios y beneficios se materialicen para beneficio de la población. Se empiezan a sentir, están ocurriendo y a ustedes, especialmente a los jóvenes que están estudiando, les tocará vivir un México muy distinto del que había cuando empezaron su universidad a cuando la concluya y cuando se incorporen al mercado laboral. Muy diferente será el México de entonces. Lo que sí les puedo decir es que al gobierno difícilmente le ocupará o tiene por responsabilidad determinar el futuro o el destino de cada ciudadano. Lo que sí es su responsabilidad, la responsabilidad de un gobierno es generar las condiciones, las mejores condiciones para que cada ciudadano pueda encontrar el espacio de oportunidad de realización personal y eso es justamente en lo que hemos venido trabajando. Hoy conocimientos ya construidos y edificados trabajamos para que los beneficios que estas reformas habrán de dar a México se materialicen y a ustedes jóvenes estudiantes les tocará vivir en ese México, en ese México de mayores oportunidades, pero no quedará ahí su tarea ni su misión. Les tocará entonces y les habrá de corresponder si vivir en un México mejor, si vivir en un México sin duda de mayores oportunidades de realización personal, pero también para entonces les habrá de tocar ser actores protagónicos de la construcción del México nuevo, del México que haga frente a los retos y desafíos que entonces esté enfrentando. Porque hay algo que es una constante, el cambio y con ello quiero concluir. Porque ayer, ayer y les quiero compartir con esto una experiencia que viví ayer en Tlaxcala, pues neogramos un centro denominado Punto México Conectado y en donde conocí a jóvenes que asisten y que se han preparado en las tecnologías de la información, que hoy hacen uso de las mismas de manera mucho más rápida, se incorporan, son parte en el manejo de estas tecnologías de la información de la que habemos generaciones que no nos tocó vivir en la etapa universitaria. Hoy ya desde temprana edad la están viviendo. Y sorprendente ver el desenvolvimiento de estos jóvenes, el lenguaje que empleaban, la seguridad con la que actúan y las herramientas de que disponen hoy para realmente encontrar su realización personal. Yo les puedo asegurar que ustedes tendrán un México muy diferente, insisto, y de más oportunidades cuando concluyan sus estudios universitarios. Pero también con esa enorme responsabilidad de haberse formado en una institución tan privilegiada y de calidad educativa como lo es la Universidad de Anáhuac. Y en consecuencia, con esas herramientas, ser entonces también, insisto, parte de la transformación que México deba tener para entonces. Este cambio lo estamos experimentando todos los días. Y sé que cuando los cambios se aceleran, generan en el ánimo social a veces incertidumbre, quizá cierto estrés, pero al final de cuentas, sabiendo que esto es la constante de la historia de la humanidad, no tengamos mayores temores. Más bien, estemos preparados para asumir los cambios y sobre todo con una actitud positiva y constructiva ir modelando la comunidad, el entorno y el país que todos queremos. Esta es una tarea compartida de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. Estimado señor rector de la Universidad de Anáhuac, muchas gracias por permitirme compartir con los jóvenes lo que yo veo desde mi óptica hoy como presidente de la República, el México que me tocó vivir hace 30 años siendo estudiante universitario, el que hoy aprecio a esta distancia y el que seguramente a los jóvenes universitarios aquí presentes les tocará vivir en el futuro. Sobre todo desear que esta gran institución de educación de excelencia siga formando grandes cuadros jóvenes, mujeres y hombres comprometidos con su comunidad, comprometidos con su nación y con su país, comprometidos con la comunidad de la que son parte y que esta gran institución siga cumpliendo más años al servicio de la educación en la formación de mujeres y hombres con valores, con talento y con capacidades y contribuyendo al desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos